Míralo, míralo. Ahora voy, ahora voy corriendo detrás de ti. A ver, ya está limpio, ¿no? Opa. ¿Y eso? No se quede menos. Es el cuerpo, acuérdme. No sé si te lo echo de menos, pero un montón. Un montón. Ah, esto deja ir menos. Bueno, a veces, no siempre. ¡Ostia! Vale. Hostia, que si ya dispare y todo, ¿eh? Estamos ya en un nivel superior, ¿eh? No sé. Venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh, no! Esto es medio medio, tío. A ver, Activate. Si me gusta, hombre, que me deis cositas. Vale, no me jodas. Tengo que ser rápido, ¿no? Activate. Bueno, a ver... ¿Es un ancho de Profideri? A ver... Vamos a intentarlo otra vez... Estamos a tope. ¡Hijos de puta, hombre! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Bueno, si no me subo aquí, me encuentro en esto. ¡Venga! ¡Jeje! ¿Este? ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, esta es la mirada! ¡Pelévit! Ahora vendrá uno gordo, a ver si es que... De yabá ¡Me he quedado ahí enganchado! ¡No! ¡Gracias! Yo he tenido una suerte del copón Vamos a ver, ahora tengo que saltar, ¿no? Tengo acceso al mainframe, pero vale para ir al mainframe Que te he visto yo por aquí Ya empezamos con los pequeñajos trolls ¿Van a abrir esto o qué? ¡Aupe! ¡Aupe! ¿Qué hace? Bienvenido a nuestro... Vamos a encontrar un trade Vamos a enojar esto por si me da un... Esto me da un chungo, eso me resucita Vale, entonces... Para abrir yo esto, ¿ahora qué tengo que hacer, tío? ¡Vale! ¡Ah, amigo! Vale, ahí tenemos... ¿Y cómo se llega hasta allí arriba? No tengo ni idea Vale, vamos a ir avanzando Si no aquí nos quedamos hasta mañana Así que lo haré, pero justo... ¡Pertainly! ¡Aupe! ¡Aaah! 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 ¿Qué tenéis más? También me podía haber puesto este Tengo que acostumbrarme cuando me salgan los chiquitajos con esa de plasma a cargar Alguien ha cortado el power Vale Explosivo Vale, sé que tengo que ir por aquí por cojones o puedo ir por aquí A ver Yo... Yo paso corriendo, ¿sabes? Mira, ya estamos aquí arriba A ver... Open Open the door Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale aquí No voy a volver a ver ya, ¿no? Creo que no podría saltar, a ver. ¿Queréis? ¡Rater! ¡Oh! ¡Esto me gusta! ¡La cadencia! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!